Esta es la verdadera historia de los tres cerditos. Como sabemos, los niños disfrutan de las historias y qué mejor forma que enseñar a través de cuentos. El hecho de que la historia de los tres cerditos les es familiar facilitará su comprensión en inglés y posterior producción en su representación final. La intención de esta propuesta didáctica es que nuestros alumnos y alumnas sean capaces de reconocer e identificar palabras y expresiones, entender la historia, seguir las instrucciones y representar el cuento. El procedimiento a seguir es ver y escuchar el cuento, interaccionar con la historia a la vez que escuchar, realizar las actividades en la pizarra y con el libro NIM, representar el cuento. Estos son los recursos TIC que se utilizarán. Presentación de PowerPoint, presentación, grabación y actividades con notebook, pantalla digital, libro multimedia interactivo editado con Edilin, Audacity para la edición de los clips de sonido. En el aula utilizaremos la pizarra digital para escuchar y ver la película y estará disponible en el aula virtual. Destrugediéndole una historia de la pizarra quizás distinta a su historia de los tres cerditos. Una pequeña 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 pequeña,éro ACE überall tiene tres pequeños ejércitos, entrar en la pizadrina. Estooovenidos a suไ�ña pequeña pequeña. Hola a todos! It's very easy to do. The second little pig built his house out of wood and he said, This house is stronger than a strong house. However, the third little pig built his house out of bricks. One night, the big bad wolf came along and saw the first little pig in his house of straw. He said, Let me in, let me in, little pig. Ray huff and I'll puff and I'll blow your house in. Not by the hair of my chinny chin chin, said the little pig. The wolf blew the house in and the first little pig ran to the house of wood. The wolf then came to the house of wood. Let me in, let me in, little pigs. Ray huff and I'll puff and I'll blow your house in. Not by the hair of our chinny chin chin, said the little pigs. But the wolf blew that house in two and the two pigs ran to the house of bricks. Next day, the wolf then came to the house of bricks and he said, Let me in, let me in. Ray huff and I'll puff till I blow your house in. Not by the hair of my chinny chin chin, said the pigs. Well, the wolf huffed and puffed, but he could not blow down that pretty house. But the small little pig got a great big pot. He put in some water and made it hot. When the wolf slied down, it hurt him a lot. And the three little pigs just live happily ever after. En la pizarra digital, el alumno representará la secuencia del cuento tras escuchar el audio. Haciendo clic en el icono, el alumno o la luna representará la escena correspondiente. Se ha diseñado un libro multimedia interactivo con multitud de actividades en relación al cuento que se podrán proyectar e interactuar en la pizarra digital. También en un PC personal. Tras haber hecho actividades digitales y de aula, nuestro alumno de infantil estará ya listo para representar el cuento.